El caso Democracia Viva fue el primero en conocerse en medio del denominado caso Fundaciones, luego de recibir más de 420 millones de pesos desde el Servio de Antofagasta. Recordemos que Daniela Dresner fue nombrada por su propio partido para que fuera citada a declarar en el marco de este caso, más aún conociendo de su cercanía con la diputada Catalina Pérez, de quien fue su jefa de gabinete y la amistad con Ariel Andrade, quien incluso emitió una boleta de asesoría para la campaña senatorial de la hora delegada presidencial por 3.900.000 pesos. Fue la misma delegada presidencial quien confirmó que será interrogada en medio de la indagatoria que se lleva adelante por este caso. Por lo mismo manifestó disponibilidad absoluta. Está definido, puede ocurrir durante esta semana o quizás la próxima, pero vamos a estar atentos de todas maneras, nosotros ya hemos dicho nuestra disposición absoluta a entregar toda la información, todo lo que sepamos para poder ayudar en las investigaciones y eso es algo que vamos a mantener. Según indicó la delegada Dresner, es muy posible que la diligencia sea desarrollada en su despacho en el edificio de la delegación presidencial ubicado en pleno centro de Concepción. Recordemos que la actual autoridad también tuvo un exos con Democracia Viva. De hecho, aseguró en su momento que su nombre estuvo en el acta de fundación, pero que nunca lo firmó.